Fui por lo que se quedó preso en tu caja Hoy yo corté mis alas y el artiste que me daba Fue tan foco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre complejo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Que otra mano me ofreció el rumbo anhelado Que ya bueno serás Si no vuelvas a buscarme No hay nada que darte Dejo al fin de mi canse No hay nada que darte Si no vuelvas a buscarme No hay nada que darte 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 ¡Gracias!